Esta mañana he aceptado la renuncia del maestro Miquel Arriola Peñalosa como director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se trata de un destacado servidor público que sirvió al gobierno de la República y a México con talento, dedicación y profesionalismo. Y estoy seguro y deseo que así siga siendo hacia el futuro. Durante los primeros años de esta administración, el maestro Arriola se desempeñó como titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. En esta responsabilidad reforzó el cumplimiento de la regulación que protege la salud de los consumidores del país y al mismo tiempo promovió la eficiencia de los mercados. En febrero de 2016, Miquel Arriola asumió la dirección general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bajo su conducción, el Instituto ha mejorado su atención al público, entre otras acciones mediante la agilización de trámites y servicios a través de la estrategia IMSS Digital. Durante su gestión, se redujeron los tiempos de espera para la atención de emergencias, así como para la realización de consultas y de cirugías. Esto ha significado un importante ahorro de tiempo para los usuarios y un uso más eficiente de los recursos con los que cuenta la institución. Quiero destacar la valiosa labor del maestro Miquel Arriola para sanear las finanzas del Instituto, que hoy presentan un balance económico y operativo positivo. En 2016, y es un dato bien relevante, por primera vez en 35 años, el IMSS no tuvo que recurrir a sus reservas financieras. El maestro Arriola encabasó con éxito una institución conformada por más de 440 mil servidores públicos que cuidan la salud y el bienestar de alrededor de 74 millones de mexicanos. Durante la actual administración, la población derechohabiente del Seguro Social se ha incrementado en 9,5 millones de personas, una cifra equivalente a la población total de la Ciudad de México. Le agradezco al maestro Arriola sus servicios al país y le deseo el mayor de los éxitos en sus nuevos proyectos. Muchas gracias, Miquel, por el trabajo dedicado, comprometido, con gran lealtad y vocación en el servicio público y deseo el mayor de los éxitos hacia adelante. Felicidades, Miquel, y muchas gracias. Gracias, Miquel. Muchas gracias. He decidido designar a Tufik Miguel Ortega como nuevo director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tufik Miguel conoce muy bien a esta institución. Desde enero de 2013 ocupaba el cargo de director de incorporación y recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Durante más de 18 años se ha desempeñado en el servicio público. Fue director general del servicio de administración y enajenación de bienes coordinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Previamente se desempeñó como jefe de la unidad de legislación tributaria, director general en la subsecretaría de ingresos y director general adjunto de la unidad de coordinación con entidades federativas. Tufik Miguel Ortega, el licenciado en derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestro en derecho administrativo y de la regulación por esa misma institución. Le he transmitido al nuevo director general del Seguro Social las siguientes prioridades. Fortalecer aún más las finanzas de la institución. Continuar con el proceso de simplificación y digitalización de trámites. Seguir mejorando la calidad y calidez de los servicios médicos. Agilizar los trabajos de reparación y reconstrucción de la infraestructura dañada en los sismos del mes de septiembre. Le deseo al nuevo director general de esta gran institución que es el Seguro Social el mayor de los éxitos, porque en este año que resta a esta administración se consolida realmente el proyecto de fortalecimiento de esta institución que se traduzca en servicios de calidez y calidad para la población derechohabiente, para los 74 millones de mexicanas y mexicanos que son atendidos por esta institución. Mucho éxito, Tufik, y felicidades. Dicho lo anterior, voy a proceder a la toma de protesta del nuevo titular de esta gran institución. Por eso le pregunto. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 89, fracción segunda y 128 de la Constitución, le pregunto al maestro Tufik Miguel Ortega. ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de director general del Instituto Mexicano del Seguro Social? Que así sea para bien de México y la salud de los mexicanos. Felicidades.